¿Qué es la institución? No podemos perjudicar a los padres que quieren venir y elegir las escuelas de sus hijos, decirles que tienen que ir a la computadora, elegir 5 opciones y que la computadora resuelva cuál de esas 5 opciones van a ser la escuela para sus hijos. ¿A qué responde esta iniciativa de solo hacer inscripción online? Porque no están resistiendo la inscripción online, sino que sea el único método. A desalentar la inscripción en las escuelas públicas por parte de las familias, porque hay familias que pese a que manejan las herramientas tecnológicas, como en mi caso, lo mismo queremos tener el derecho de ir a la escuela donde vamos a escribir a nuestra hija y ver la escuela, hablar con los directores, ver el barrio. Eso ya, según el mecanismo que hace el gobierno de la ciudad, ya es imposible para quienes elegimos la escuela pública de la ciudad de Buenos Aires. El mecanismo es, tenés que ir a una computadora, elegir 5 opciones de escuelas para tu hija, y la máquina te dice cuál de esas 5 tenés que ir a anotarla y empieza la clase el año que viene. Una barbaridad. Hay un derecho constitucional de elegir la educación de nuestros hijos, y ese derecho nosotros lo tenemos que pelear. ¿Qué están haciendo en las escuelas cuando vienen a escribir a su hijo a primer grado y le decimos, no señora, vaya a la computadora? Y lo van a inscribir a una privada. Que no está mal que lo inscriban en una privada si es la primera opción y la elección de la familia. Lo que está mal que lo hagan porque se los impide inscribir normalmente en una escuela pública. Así que acá en Mariano Acosta, están las autoridades, ha resuelto que va a recibir y a inscribir a todos los que se quieran inscribir. Luego por reglamento escolar se resolverá, pero no se va a poner impedimentos. Mirá, para apagar EDESUR la luz, tenés 3 opciones. Podés hacerlo por internet, podés hacerlo por cajero o podés ir personalmente. El gobierno de la ciudad cercena dos opciones para quienes queremos inscribir a nuestros hijos en la escuela pública. Los padres a veces no tienen la posibilidad de tener una computadora, de poder ingresar, del tiempo, de leer todos los instructivos. Entonces nosotros vamos a tener que dar explicaciones. Cuando tenemos 3 personas dentro de la secretaría, o sea, a nosotros nos complica absolutamente todo. Además destaco lo que dije antes, la falta de información, la falta de comunicación con las escuelas, la falta de diálogo con las escuelas para ver esto, digamos, va a tener buenos resultados, no va a tenerlos. ¿Qué opinan ustedes? Nosotros no existimos, las instituciones no existimos. Alguien viene con algo que se le ocurre, lo aplica y las escuelas no podemos decir nada.